El Salvador lanzó recientemente una patrulla fronteriza financiada por Estados Unidos como un eslabón más de la política anti-inmigratoria de Donald Trump, que ha tenido eco en México y Centroamérica. Esto sin que hasta el momento se conozcan nuevos programas sociales para reducir la migración irregular salvadoreña. He aquí algunas claves para entender la situación de la migración en El Salvador. La epidemia sigue. El presidente salvadoreño Nayib Bukele admitió que los principales problemas del país, como las pandillas, el luto, la miseria, los ríos contaminados y la salida de millones de salvadoreños de su tierra, siguen vigentes. Y pese a asegurar que la migración irregular está a nivel de una epidemia, el Ejecutivo de Bukele no ha revelado las cifras de deportaciones de los últimos meses. Una economía incierta. Los datos económicos del 2019 reflejan saldos deficitarios en algunos indicadores. La cifra neta de inversión extranjera directa en El Salvador cayó un 25,7% durante el primer trimestre del 2019. Por su parte, la balanza de pagos por cuenta corriente y la balanza comercial han incrementado sus saldos negativos. El único dato económico que se ha elevado es el de las remesas, dado que en los primeros ocho meses del 2019 crecieron un 4,1%. Programas escasos con dinero externo. La única iniciativa con fondos millonarios lanzada por el presidente salvadoreño para bajar la migración es financiada por el gobierno mexicano de Manuel López Obrador. El programa, que es la extensión de una iniciativa de reforestación aplicada en México, cuenta con una financiación de 31 millones de dólares. La población prevé más migración. La opinión del país sobre el desempeño de Bukele en sus primeros 100 días es mayoritariamente favorable. Sin embargo, el 61,1% de la población opina que el gobierno de Bukele no detendrá el flujo de migrantes sin documentos y el 82,2% sostiene que la gente seguirá migrando. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, falta de oportunidades laborales, la violencia y la reunificación familiar son los principales factores que generan la migración.